De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. ¡Comenzamos! Salvete carissimi fratres a De Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos amadísimos hermanos a su programa De Sacra Doctrina sobre la Sagrada Teología. Mi quenomen Julius Maximus est, mi nombre es Julio Fernández. Y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy y en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido obispo Don José Guadalupe Torres Campos, por su confianza para permitirnos comunicarnos a través de este medio, 1560 AM Radio Guadalupana. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López. Quiero recordarles nuestra campaña de donativos SPIN a beneficio de Radio Guadalupana. Acude a Oxxo y coopera 100 pesitos. 100 personas que cooperen 100 pesitos es suficiente para cubrir la mensualidad de Radio Guadalupana. El número SPIN de Oxxo es 4217 4700 71623140 Una vez más, 4217 4700 71623140 Tarjeta SPIN de Oxxo a beneficio de Radio Guadalupana. También les quiero recordar nuestra invitación a los Círculos Filosóficos Santo Tomás de Aquino. Tercer jueves de cada mes a las 8 de la tarde en la Biblioteca del Seminario Conciliar. Todos están invitados a este Círculo Filosófico que se ha denominado Santo Tomás de Aquino. Para poder reflexionar, pensar acerca de nuestra realidad, poder aportar, recibir, reflexionar. En la Biblioteca del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, el tercer jueves de cada mes a las 8 de la tarde. Círculos filosóficos Santo Tomás de Aquino. No te lo puedes perder. Además, al final de la reunión tenemos el gran vino árabe, café, el cafecito. El cafecito nocturno, ¿verdad? Después de esta charla filosófica tenemos un encuentro para platicar con un café. Así es de que no se lo pierdan. Los esperamos el tercer jueves de cada mes a las 8 de la tarde en los Círculos Filosóficos Santo Tomás de Aquino en la Biblioteca del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Mi nombre es David Cordero Reyes, Seminarista de la Facultad de Filosofía y comparto con ustedes la experiencia de los Círculos Filosóficos, ya con el nombre de Santo Tomás de Aquino, que nos han precedido por más de hace 10 años. Es una experiencia increíble donde podemos compartir, reflexionar. Yo empecé hace ya tres sesiones, me han parecido increíbles. Podemos dialogar, podemos preguntar, podemos opinar. Además, contamos con la presencia de gente muy preparada. Nos han acompañado doctores en filosofía, los seminaristas que también están muy preparados para dialogar, para reflexionar sobre la realidad, sobre los problemas, sobre nuestra propia vida. Esto tiene unas cuantas semanas que estamos empezando, son pocas las sesiones, entonces pues estamos totalmente abiertos a seguir recibiendo gente. No importa si eres creyente o no, no importa en realidad cuál es tu sistema de pensamiento. Realmente estamos muy abiertos a todo, a escuchar siempre la opinión de todos es válida y pues bueno, sigan viniendo. Igual, si no quieres formar parte de este círculo, te invitamos a la mera reflexión filosófica, ya sea personal o que tú mismo te animas a hacer tu propio círculo filosófico. La idea de esto es promocionar eso, el pensamiento crítico y reflexivo. No te quedes con las ganas de descubrir el porqué de la vida, el porqué de tu ser y cualquier otra cosa. Dale. A nombre del seminario se hace la abierta invitación a todos ustedes. Si tienen la inquietud de resolver alguna duda, de checar algunos libros, de pensar, de reflexionar, abiertamente en público junto con nosotros, están invitados los tercer jueves del BES aquí en esta biblioteca del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. Muy bien, queridos hermanos, el próximo 22 de febrero estaremos celebrando la Cátedra de San Pedro. Por lo tanto, estarán apareciendo en el periódico Presencia una serie de artículos en torno a este tema. Así es de que no olviden hoy comprar su periódico Presencia. Mándenlo pedir o vayan por él como puedan hacerle, pero pidan su periódico Presencia y pueden irse hasta la página 9. Digo, después de haber leído las páginas del 1 al 8, ¿verdad? No estoy diciendo que no las lean las demás. Pero en la página 9 estará esta primera entrega sobre la Cátedra de San Pedro, donde se toca el tema de la primacía. O lo pueden consultar también ya, a esta hora ya está publicado en el sitio web de periódico Presencia, presencia.digital. A su vez, lo pueden encontrar también en la edición digital de suscripción Presencia. La suscripción digital tiene un costo simbólico de 50 pesos al mes y ustedes pueden acceder a toda la hemeroteca de periódico Presencia en formato digital. Todos los archivos PDF del periódico Presencia están disponibles en la suscripción digital. 50 pesos al mes y usted aporta a periódico Presencia y tiene acceso a todos estos números anteriores de Presencia. Cuando entramos al sistema de Presencia, vemos en primer lugar la semblanza histórica del periódico Presencia, un video. Este video es muy emotivo, no se lo pueden perder. Suscríbanse a Presencia para que lo puedan disfrutar. Es una semblanza histórica de cómo nació el periódico Presencia. Y tenemos además todos los números anteriores, desde que empezó la suscripción digital. Si ustedes se fijan, tenemos los números desde la edición 1374 de abril del 2020, llamados a remar juntos. Si usted sabe de algún artículo que salió en alguna edición pasada y se lo perdió, ya no lo pudo conseguir, suscríbase a la edición digital de Periódico Presencia, donde puede encontrar esta gran hemeroteca del periódico Presencia. Además, tenemos conferencias exclusivas como La espiritualidad cristiana a la luz de la carta a los hebreos, del presbítero licenciado Héctor Javier Villa, párroco de Jesús Maestro. O sea, mi párroco al que le mando un gran saludo. Esta conferencia exclusiva está disponible para los suscriptores de Periódico Presencia. Y también de nuestro querido amigo el padre presbítero licenciado Juan Manuel Orona, La importancia de las lenguas originales de la Biblia, para comprender mejor la palabra de Dios. Una exposición también exclusiva para los suscriptores de Periódico Presencia, organizada por el Instituto Bíblico San Jerónimo. Así como la del padre Héctor Villa, también fue organizada por el Instituto Bíblico San Jerónimo. Le mandamos un gran saludo al padre Villa, al padre Orona, y a todo el equipo del Instituto Bíblico San Jerónimo que hizo posible estas conferencias. Así pues, ustedes pueden entrar aquí a la edición de hoy en formato digital y navegar hasta la página 9 para leer el artículo de la Cátedra de San Pedro. El tema de hoy es la primacía. Comienza así. El próximo 22 de febrero estaremos celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Hasta 1960 hubo dos fechas para esta celebración. Una, el 18 de enero, referida a la sede de Roma. Y otra, el 22 de febrero, referida a la sede de Antioquía. En 1960, el Papa Juan XXIII unificó ambas fiestas, suprimiendo la del 18 de enero. Con esta fiesta se rinde homenaje al primado y autoridad de San Pedro. La palabra cátedra significa asiento, trono o sede, y es la raíz de la palabra catedral. La sede desde donde un obispo gobierna su diócesis y predica el Evangelio. Para prepararnos a esta celebración, estaremos publicando una serie de artículos tomados del libro y sobre esta piedra, siendo este el primero de ellos en el que hablaremos sobre la primacía del apóstol Pedro. En efecto, pues, queridos hermanos, el Nuevo Testamento presenta al apóstol como el primero entre iguales. Pero, ¿qué clase de primacía tiene? Al respecto, Jesús ha dicho, El que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Por lo tanto, la primacía es diaconal, de servicio. Esta es la razón por la cual, cuando el Papa se dirige a toda la iglesia, en algún documento, este comienza así. El nombre del Papa, por ejemplo, Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Siervo de los siervos de Dios. La primacía es diaconal, es de diaconía, es de servicio, siervo de los siervos de Dios. De tal manera que Pedro tiene la iniciativa de la primera sucesión apostólica, la de Judas Iscariote. Hace la primera curación milagrosa, después de la resurrección de Jesús. Y, en las listas de los apóstoles, Pedro es colocado siempre en primer lugar. En contraste con Judas, quien es colocado siempre al final. Esto no puede ser casualidad. Las listas de los apóstoles presentan siempre a Pedro en primer lugar, y a Judas en último lugar. El Iscariote. Si se observa con atención, el capítulo 26 de Mateo termina con la aprehensión previa a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Momento de miedo y persecución en el que suceden las negaciones de Pedro. En el Evangelio de Juan, estas tres negaciones tuvieron un carácter restaurativo. Después de la resurrección, cuando, hacia el final del Evangelio, después de comer, Jesús le pregunta tres veces, ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me quieres? Pedro le dirá, sí, te amo. Y Jesús le responde, pastorea mis ovejas. Por otro lado, es importante recordar que Pablo siempre respetó la primacía petrina, aún atreviéndose a corregirlo cuando su actitud no era la correcta. Además, si bien Pablo escribió sus cartas en griego, suele dirigirse a él por su nombre arameo, que fa, de tal manera que Pablo tenía muy claro quién era Pedro. Por eso, es interesante que Pablo, al hablar de la transmisión de la fe, haciendo una síntesis querigmática, es decir, del anuncio del Evangelio, incluye esta primacía de Pedro, primer testigo ocular de la resurrección. En otras palabras, la primacía petrina está en el querigma de San Pablo, en el anuncio del Evangelio de San Pablo. También, cuando comienza su carta a los Gálatas, Pablo hace notar que él es apóstol, llamado directamente por Jesucristo, si bien después de los doce. Por lo tanto, se pone al mismo nivel jerárquico de los apóstoles, pero sin contradecir la primacía de Pedro. Por lo cual, Pablo hace todo lo posible para ir a Jerusalén a encontrarse con Pedro. Además, en el drama de la famosa corrección paulina, se puede observar que Pablo lo que reprocha son las actitudes de Pedro hacia los no judíos, y no cuestiones de doctrina y fe. El problema consistía, principalmente, en querer circuncidar a los paganos que aceptaban a Cristo. Como fruto de esa confrontación, reunido el sínodo apostólico en Jerusalén, el Espíritu Santo habló a través de este pastor instituido por Cristo en una solemne cátedra petrina. Cito de El Libro de los Hechos, capítulo 15, versitos del 6 al 12. Y como arreciaba la discusión, Pedro, como cabeza de todos, se levantó y les dijo, Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios de entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora tentáis a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos, más bien, que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces, toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Fin de la cita de Hechos de los Apóstoles Este acontecimiento, queridos hermanos, manifiesta sin duda la primacía petrina. Si bien es cierto que cuando Pablo cuenta lo sucedido a los Gálatas, como se puede leer en Gálatas 2, el 1 al 21, da la impresión de que Pablo tiene más autoridad que Pedro. Sin embargo, el simple hecho de que haya sido Pedro el que tuvo que levantarse para hablarle a los apóstoles y presbíteros y que ellos, incluido Pablo, aceptaran su palabra como definitiva, indica lo contrario, indica que la autoridad recae sobre Pedro. Sería, pues, un largo y arduo trabajo citar todas las apariciones de Pedro en la Biblia para comprobar su primacía, sobre todo porque es el personaje mencionado más veces en el Nuevo Testamento después de Jesús. Por eso, para concluir, se puede citar el pasaje de Hechos 2.14 en el cual, además de que Pedro es el único llamado por su nombre, se puede observar que él es, precisamente, el primero en predicar el gran día del cumplimiento, el día del cumplimiento de la promesa del Padre, el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo. Cito de Hechos 2.14 Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó su voz y les dijo, Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Fin de la cita de Hechos 2.14 Esto revela, sin duda alguna, que la primacía petrina estaba latente en los autores sagrados. La predicación carigmática y llena del poder del Espíritu Santo, que Pedro hizo como cabeza, culmina con la conversión y perseverancia de unas 3.000 personas. Unas 3.000 personas que escucharon a Pedro, aceptaron la fe, cambiaron su vida, se entregaron a Cristo. Cito de Hechos 2.41-42 Así pues, los que acogieron su palabra, fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3.000 personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Fin de la cita de Hechos 2. Es decir, permanecían unidos en la liturgia, confirmados en la unidad, en la fe, por Pedro. Muy bien, queridos hermanos, ¿qué les ha parecido esta primera entrega sobre la primacía petrina? Como preparación para el 22 de febrero, la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Roma y en Antioquía. Pedro tiene dos sedes, tiene la sede de Antioquía, el primer lugar donde estuvo Pedro predicando, fundando la iglesia de Antioquía. Por eso la liturgia de Antioquía es en arameo, es la liturgia sirio-antioqueña, heredada del apóstol Pedro. Después Pedro viaja a Roma con Pablo, y Pedro y Pablo en Roma fundan la iglesia romana en latín. De ahí se inicia la iglesia de rito latino, la liturgia en latín. En latín y en griego, en latín y en griego es como nace la iglesia en los primeros siglos. Arameo, griego y latín. Nuestra tradición es fundada por Pedro y Pablo, es la iglesia latina, nuestra liturgia es en latín. Otro pulmón oriental de la iglesia, la iglesia oriental, tiene una tradición en griego. Otro pulmón de la iglesia oriental también tiene su liturgia en arameo, que es la de Antioquía. Sede de Pedro en Antioquía. Los patriarcas de Antioquía, de alguna manera también, son sucesores de Pedro en ese episcopado de Antioquía. No en el ministerio petrino, sino que Pedro los dejó ahí, los instituyó ahí y son, por lo tanto, sucesores de Pedro en cuanto al episcopado. Sucesores de los apóstoles son todos los obispos. Muy bien, queridos hermanos. Espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido para mí un gran placer estar con ustedes. Y recuerden que nuestras redes sociales siguen abiertas para recibir sus comentarios, sugerencias de mejora, etc. Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.